¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video coletivo. ¡Hola, chicos! ¡Ole! ¡Ole! Y hoy vamos a estar jugando a las escondidas de brujeros. Pero, pero, pero... Vamos a hacer una cosa, chicos. ¡Pero, pero! Vamos a hacer escondidas por colores. Así que tienen que elegir un color. Y elegirse de ese color y elegirse de ese color en cada rosa. ¿Qué? Pero sí, yo creo que ya... Bueno, también empezamos... ¿O sea, siempre el mismo color? No, 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 no. En cada ronda podemos cambiar de color y escondernos donde queramos. Dani, vos empezás, entonces... Ok, Dani empieza contando, pero antes que nada... No olviden dejar su like, chicos, para más videos de este estilo. ¿Qué están esperando? Todos a reventar el botoncito de like. Y suscríbanse tanto a mis canales como a los canales de los chicos que se los dejo en la descripción. Y, Meli, hay que empezar a ponernos el color que queramos empezar, ¿eh? Es lo que estoy haciendo. Ok, ya tengo el primer color del que me voy a vestir. Pero ahora me queda encontrar algo que combine conmigo para poder camuflarme y todo eso. Daniel, vos no mires, ¿eh? ¡Que no miro! Más te vale. Más te van trampas. Que si no, no vamos a enterar, ¿eh? Si vas... Si mirás. Ok, camiseta. Ay, yo estoy muy predecible. O sea, me van a encontrar seguro. Meli, ¿vos me viste a mí? Sí. O sea, me viste. Vos viste cómo estoy. Como para que no me viste. Me voy a sacar esto también, la cara. Esperá. A ver, vamos a ver. Porque para esto tengo una idea de escondite. ¡El hueso! No, bueno, esperá. Esperá. Esper... No, 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 Dani. No me encontrás, pero ni loco, ¿eh? Ni en un siglo. Pará, estoy teniendo problemas con mi escondite. Es imposible. La pensé re mal. Ok, no, no. Creo que se puede. Creo que se puede. A ver. ¿Pueda poder enseñar o no? Vos todavía están 350. Esperá, todavía no. Ahora te digo. Me estoy cayendo en... Ok, Dani. ¿Qué? Poder, si querés, empezar. ¿Puedo? Sí. ¿Pista? Pista, estoy en un lugar abierto. Y yo pistas, no sé. Sí, estoy al aire libre. Yo te veo. ¿A mí? Sí. No. Sí. No. Que sí. Que no. Yo no te veo, Dani, ¿eh? Uy, Meli no te ve, ¿eh? ¿Y ahora? Yo no te veo ahora. Pista, pista, a mí no me encontrás. Pista, pista. Ahí te vi, Dani, te vi, te vi, te vi. Opa, te vio. Algo me da a entender que Meli está en un lugar cerrado, ¿eh? Para, para, para. ¿Qué? Alguien va a usar el helicóptero. Es verdad, el helicóptero no está. ¿Eh? Melina. Melina, sos vos. No, fuiste vos, Melina. No, fue Melina. Alguien va a usar el helicóptero. Alguien va a usar el helicóptero. No, fue Melina. Fue mi hermana. Fue mi hermana. ¿Dónde estás, Melina? ¿Dónde te escondiste? Ah, sí, te lo voy a decir y todo. No, para que Dani escuche, para que escuchen todos, ¿no? Eh, a mí, yo te estoy viendo, Dani, arriba del techo ahí. ¿El cao o lejos? Ah, no tan lejos, pero sí que no estoy ahí en ese edificio. Pero para. Eh, yo ahí te veo. Medio de lejitos. Melina está en el cielo, Melina, ¿no? O sea, literalmente se fue con el helicóptero, ¿no? Se fue con el helicóptero. No, no, no. ¿Quién tocó el helicóptero? De verdad, el misterio del helicóptero. Fue a August. Fue a August. Estoy cerca. No, ahora yo te veo. Meli, ¿dónde estás? Da pistas. Claro, es que si no me dais pistas. Única pista que voy a dar. Está cerrado. Yo estoy en un lugar abierto y ahora no te veo. Estoy cerca de la plaza. Muy cerca. Yo estoy cerca de la plaza central. Pero Dani, se ve que estás cerca de Melina, ¿eh? ¿Qué onda? Que no te veo. Que no te veo. Dani, te estás prendiendo fuego. Me está vacilando. Arre, que arre, Dani. Arre, que arre. No, no, no. En serio, Dani. ¿Qué pasa? Me vas a pasar por al lado y no te diste cuenta. No puede ser. ¿Por qué estás cantando una canción? Estoy cerca de la plaza. Si te cansas de Melina, puedes ir a buscarlo. ¿En serio? No, Dani, ¿qué haces? Pero tío. Pero tío. Daniel, por favor. Ah, coño. Listo. Qué tía más rara, ¿eh? ¿La encontraste? Sí, la encontré. Bueno, vengan a buscarme. ¿Qué esperan? ¿Qué hacen? Has dicho que estás cerca. Dani, te digo una cosa. No, no. El helicóptero y no sé dónde se fue. Que yo no fui la del helicóptero. Pensaba que era joder. ¿Quién va a haber sido? No la veo, ¿eh? ¿Eh? ¿Deberías? Te vi. No. Sí. Próbalo. ¿Qué? Sí. Próbalo. A ver. No sé cómo hiciste. Está en los árboles. No, no estoy en los árboles. ¿Qué? Daniel, flasheaste en los árboles. Ay, te vi, te vi, te vi. Daniel, ¿qué? Te vi, te vi. Está en el tobogán. No puede ser. Ew, no pueden decir que no era un buen escondite, ¿eh? Es verdad, qué buen escondite. No puede ser. Me estaba cayendo todo el tiempo. Fue un poco complicado. Pero bueno, más allá de eso. Voy a volver. Ahora, ahora cuento yo. Así que escondo. Ah, me quedé sin cara. Voy a ponerme una cara cualquiera. Ahí está. Cuento yo, ¿eh? Así que vayan. Escóndense. Pero no seas tramposa, ¿eh? Que no. Que no voy a mirar nada de lo que hacen. Escóndense, pero escóndense rápido, ¿eh? Que tengo poca paciencia. ¡Para, no, miren! Que no estoy mirando, Daniel. Pero si estoy mirando la pared. ¡No, miren! Estoy mirando una pared. Lo único que veo es una url. Melina está mirando. Mentira. No, tramposa, tramposa. Melina está muy callada. Está muy concentrada en su outfit, ¿eh? Sí, obvio. A ver, ¿de qué se va a vestir, Melina? ¿De qué color estabas antes? Yo estaba celeste. Yo estaba violeta. Ah, bueno. Fue jugárnosla en estas rondas, ¿eh? Porque son colores que... Yo ya estoy. Ok, voy a... Bueno, listos o no, ya voy. ¡No, no, 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 no! ¿Qué? No sé, pues ya he dicho que no por decir. ¿Puedo? No sé. ¿Puede, Melina? No. Ah, bueno, está bien. No estoy bien escondida, pero bueno, ya voy. Ok. A ver. A ver, a ver, a ver. Pistas, ¿están cerca mío? ¿Me ven? Pista. No te veo, pero estoy cerca tuyo. ¿Cómo sabés dónde estoy si no me ves? Yo no te veo. Claro, mentira. Me había movido. Ah, sí, sí te veo. Estaba en la comisaría. ¿Me ves? Vamos a empezar por los lugares cerrados, a ver. Pero que no, que cerrado no. Otra pista, a ver. Ay, no te veo. No te veo. No los veo, eo. Vale, no los veo. A simple vista no están. Querías que no escondamos bien. ¿Querías que eso, eso? Tomá. También. Tomá. 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 A ver. Dale, que me aburro. Pero, ¿dónde? Den pista si quieren que los encuentren. Estoy fuera, fuera. Pero Melina no dijo fuera, pero dentro. Fuera, pero dentro. Está en un árbol, seguro. No, 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 no. ¿Me ven? Estoy cerca de la plaza. No te veo, yo también. No puede ser, no los veo. A ver. A ver, a ver, en el agua no hay nadie. A ver, acá en las plantas. A ver si alguno se puso de verde. ¿Qué? Me da pena. Y si nos damos por vencidos. No, no, no. Mira, le voy a dar una última pista. ¿Qué? Estoy de blanco. ¿De blanco? Yo también estoy de blanco. No me digan. ¿Se pusieron de acuerdo? No, en serio, Dani. Hola, Dani. Era bueno, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Te acabo de ver, hermana. Te vi como de costado. Y o sea que estás como por allá. ¿Estás enfrente? Claro. Ah, o sea que te fuiste más lejos. Para el lado del Dines. Pero si es Melina, por ahí no se puede. Frío, frío. Frío, frío. La osa, cara de osa. Pero creo que es frío. Para el otro lado. ¿No? ¿Qué lado, Melina? Es que dice para el otro lado cuando estoy yendo para todos los lugares, ¿sabes? O sea, entonces... Ya sé. ¿Qué es la cadena? No, no sabes. No sabes. Hay que estar por acá. Dani, ayúdame. Me ha dicho que está blanca, Evelyn. Ah, buen punto. No había olvidado de ese pequeño detalle. No la veo, no la veo. Melina, estás como que acabo de ver tu sombra pasar. Mi sombra pasar. O la de Dani. No sé, de ahí es mi lugar abierto pero cerrado. Ah, ya sé dónde está. ¿Dónde? Es un lugar muy obvio, chicos. No, para verón. Donde nos escondemos varias veces. Sí, sí. Daniel, ayúdame. Dani sabe, Dani sabe. ¡Daniel! No la... No, no la... No te quedes callado, ¿eh? Ah, no, no está aquí. ¿Dónde, eh? No, pensaba que estaba en la chimenea. Chicos, me dan pena. Me parece que me voy a dejar el descubierto, ¿eh? Melina diciendo, estoy muy mal escondida. Ahí ya le viste igual, ¿eh? ¿Dónde? Dani ya me vio... ¿En serio, eh, Melina? Pero es que, Melina, Melina, originalidad, Melina. ¿Dónde, Daniela? Si te digo originalidad, originalidad. Es que ya lo hemos escondido en ese lugar. Pero no se me ocurre ni... ¡Ay, Dios! Mira, sígueme. Bueno, a ver, original soy porque si no ya me hubiera encontrado. No la encuentro, ¿eh? ¿Qué? Aquí fue el mismo lugar donde... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Melina, salí abajo de su barco! ¡Ana! ¡Ana! ¡Un aplauso para Meli! ¡Un aplauso para Meli! ¡Eh, pará! Que ahora le toca... Bueno, pará, ahora te toca contar. Ok. Ya voy, chicos. Juan, que me un segundo estoy yendo. Así que... Melina, a contar. Yo digo, ¿eh? Melina ha ganado. Podrán, podremos decir lo que quieras. Que sí, ha sido un poco original una copiona, copiota, copiadora, copiadora, copiadora. Pero ganó. Pero ganó. Ganó. Dale, Melina. Ponle, dale, ¿eh? Que voy. Esperá, esperá, esperá. Vas a tener que esperar. Bueno, bueno, bueno. No me pongas presión. No me pongas presión. No me pongas presión. Por favor, te lo pido, ¿ok? Ok. Lo voy a sacar. Esto por acá. 15, 16. No, pará, ¿eh? Pará, Melina. Que todavía no me llegué ni a poner la ropa. Así que... Si salís ahora, me voy a sacar. 90. Sí. Oh, oh, oh. Pobre de vieja. Espera, pará. Pará. Písima asesoradora, abuela. Pará. He encontrado el sitio definitivo. Ah, ¿sí? Más definitivo que definitivo de la vida. Hoy, mirá. Bueno, bueno, bueno. Hoy yo me la estoy jugando y no fui ni al blanco ni al negro, que son como los colores más obvios. Tengo que decirlo. Así que, ante todo, aplauso para mí. ¿Ok? No. Melina, ¿qué te dijo que podías empezar a moverte, eh? Eh, discúlpame, pero estoy mirando hacia la pared, así que no pasa nada. Listo, ya está. Mientras miro hacia la pared. Ya está. Gracias, gracias. De nada. A ver, al fin. A ver, a ver, a ver, a ver. Pistas, denme pistas. Te veía. Mira, Melina, estoy en la guardería. Más pistas no te puedo dar. Pero dentro. ¿Qué? No, estoy fuera, pero en un lugar muy complicado. Un lugar muy complicado. A ver, tiene que estar por acá, tiene que estar por acá. No, acá no está. Ok. ¿Dónde estás? ¿De qué te reís? Nada, que te veo de lejos. Vi a alguien caminar. Vi a alguien caminar. ¿Qué? No. No, me pareció. Sí, te lo inventaste. ¿De qué te reía? ¿De qué te lo inventaste? Melina, estoy en la guardería en una parte amarilla. Ok. O sea, que estás de color amarillo. Nada, nada, nada. De que te vi. ¿Que te vi o no? Que vamos. No, 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 no. No digas nada. Después le digo. Que se despiste. Ey, no, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo... ¡Vení en un lugar amarillo en la guardería! La gente dijo que estaba en un lugar amarillo. ¿Por qué no seguís la pista esa? Porque estoy lleno de lugares amarillos de la guardería y no encuentro nada. Meli, ¿sabes por qué me reía? Porque literalmente me habías pisado. Me te había pisado. Sí, 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 me pisaste. Le pisaste toda la cara. ¿Dónde estás? No te voy a decir. Ay, ¿dónde estás? ¡Para, para, para! Acá te vi. Me habías pisado. Me habías pisado, Meli. No te vi. Te juro que no te vi. Te creo. Ay, ayúdame. Por favor, a buscar a Dani. Dani está de color amarillo. Ok. Vamos a buscar algo de color amarillo. Ok. ¿Acá? Tiene que estar por los techos. Para mí que está por acá, por los techos. A ver. A ver, acá. Está. No, no, no. Acá no está. ¡Sí que está! ¡Sí que está! ¡Sí que está! Justo en la parte de mi casa. ¡Qué bien escondido! Eh, si no le decía. Igual tengo que decir que si yo no les decía a Melina que me había pisado, no me iba a encontrar en la vida. Y a mí tampoco. Pero en la vida. Así que bueno, chicos. Hasta acá vamos a llegar por ahí. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos que están esperando. Y ahora sí les digo que será. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! 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 Y yo vamos juntos que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Oh, Dios mío! ¡Chau!